Voy, 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 voy. Wow. ¡Aquí vuelve el dragón! ¡Me cago en su puta madre! Hermano, esto no se acaba. ¿Cuándo viene el dragón? Hostia, pues ahí lo tienes. Wow. ¡Fui puta madre! ¡Hola, guapo! ¿Cómo es de bueno estar en tus stream? Está bastante bien. El ambiente suele ser bastante chilling. El único que a veces se cabrea un poco soy yo, pero cuando no estamos de chilling. ¡Porque me jode no estar de chilling! ¿Vale? Me haces salir del chilling, me enfado. Vivo en un estado de paz mental constante. Soy como Kratos. Recuerda terapia. Recuerda terapia. De buenas soy muy bueno, pero de malas soy lo peor. A ver, ¿por qué coño tengo un drago...? ¡Hostia, la madre que lo parió! ¡Quita mierda! ¡Payaso! Me va a hacer algo malo, que no me gusta, ¿verdad? ¡Ay! ¡Y tu lanza! ¡Tu lanza! ¡Tula! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Toma! ¡Tu lanza! ¡Shot the fuck up! Vale. ¿Pues habría que cazar? ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia puta, hermano! ¡Hostia puta! Parezco misionero ya. ¡Colega! ¿No os voy a parar de hacer cosas aquí o qué? Vale. Eh... Eso de ahí es otra. ¡Vamos a estar aquí hasta el día del juicio final! ¡Y me encanta! ¡Vamos! ¡Me aguero! ¡Coño! ¡Uh! Vale, vamos a ir abriendo esto, que no sé para qué será, pero abierto estará mejor. Esto se queda aquí ya para siempre, ¿no? Estupendo. 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 Eh... Ahí al medio no puedo saltar por ningún lado, ¿no? Me molaría tenerlo de… De cuál era el… ¿Qué era el Chains of Olympus? El que hacías la… ¡Uf! Y lo reparabas todo, ¿sabes? Y podías como hacer atrás y alante en el tiempo. ¡Ah! No me acuerdo cuál era eso. Buah, buah, buah. Estaba guapo esa parte también. El Ascension. Estaba guapa esa mierda. El amuleto de Oroboros. Ese. Ya tú sabes lo que te digo, mamá. ¡Oh! ¡Shit! That's f**k. Coño. Vale, por aquí se entra. Pero espérate, yo todavía no quiero entrar aquí. ¿Tú has visto todo lo que hay al otro lado? ¿Y cómo puedo...? O sea, no puedo llegar por ahí. A lo mejor con el barquito luego. Por aquí como tal, saltando, no puedo llegar, ¿eh? Es con el barco, ¿no? Vale. Me decía yo. Vale, vale, vale. Vale, pero para el barco primero. ¿Qué me ves, bobo? Dime algo, ¿no? Esto es mío. ¿Qué es esto? La escucho. La escucho. Cinco horas hacia el norte. Dos hacia el este. Ah, dijeron que... Encontraría un nuevo el barco. Después de que los Aeces destruyeran el mío. ¿Y después qué pasó? No puedo recortar. Sé que sería... ¿Viste algo que nos ayudara a encontrar la otra mitad de tu reloj de arena? Había... Tres cascadas. Recuerdo que pensaba lo que me habría gustado vivir cerca de allí. Otro espíritu desterrado por los Aesir. Odín debió estar muy enfadado con Freya para hacer todo esto. Parario entraba en los planes de Odín. Por eso envió a Thor. ¿Y qué pasa con Freya? Desafió a Thor. ¿Qué hace, payacho? Pero la verdad no se alcanza, hermano. Y alfa. Ala. A lo que iba. Esto es mío. Tiene que haber una forma de cruzar. ¿Hemos buscado bien? Menos mal que he mirado y he visto a alguien que ha dicho que no lea ese mini spoiler y he dejado de leer. ¿Cómo se puede ser tan tonto en esta vida, tío? De verdad. A ver. Oye, ¿por qué no llegas? Coño. Coño. Eso es. Hermano, mira arriba, bro. Llevo aquí 10 segundos. No he visto ni el escenario, no me he fijado ni en eso. Mira arriba. Bro, ya lo haré, tranquilo. Agonías de los cojones, tío. Qué pesadito, tío. En serio, cuando veáis cualquier tonto que a la mínima tal, lo siento, tío. Le metéis 10 minutitos, ¿vale? Que se calle la puta boca, tío. Es que ¿veis cuando digo que hay agonía ya? O sea, acabo de entrar. Mira arriba. Vale, está el puzzle ahí. Vale. Acabo de entrar, bro. Me he hecho un combate y he abierto un cofre. Cállate la puta boca. Chapa de los cojones. ¿Veis? En serio, de verdad. O sea, cargar a todo lo que veas a tal, te lo cargas. Pero del tirón, ¿eh? Te lo cargas. 10 minutitos callao. Te lo cargas. Y si ves que el tonto vuelve a repetirlo por tercera o cuarta vez, lo echas a tomar por culo. ¿En serio? Cero. Defecto secundario. Sí, sí, tal cual. Pero como a lo mejor han llegado ahora, no se han enterado de que hoy estamos modo... Que además se llevará mucho. Estamos modo nazi, ¿vale? En cuanto vea un tontito de más, se acabó. Ya estoy. Mira el juego. Pues ya está, tío. Pues por eso digo. La próxima vez grabaré estas cosas. Tranquilito, sin chat y ya está. Tenía que ser gordote, sí. Ya está, del tirón, tío. Se acaba la tontería, se deja todo cerrado. Es que luego eso... Mira, pues entonces mira solo el juego. ¿Pero eso qué hago directo, tío? Si la gracia es leer el chat. ¿Sabes? Es que es así, o sea... Lo mires por donde lo mires, eres idiota. Qué silencio, de repente. No tiene más. Ok, chavales. Tenemos un jefardo aquí pendiente. ¡Hostia! ¡Dienterrisco! ¡Eso no es un dragón, no jodas! ¡Vale, let's go! ¡No! ¡Perfecto! Hacemos así. ¡Perfecto! ¡Va a pegar! ¡No! Lo siento. Lo siento, pero no. Voy a empezar a tirar la furia, creo que... Voy a esperar que me pegue un poco. Que me da igual. En vez de gastar movidas. Para recuperarme ahora vida con la... Ahí está. Con la furia. Por ejemplo, ahora. Tranquilísimo. No tengo nada que ver. Tengo build de stun. Cada hostia que te doy hace que no puedas pegarme. Ya está. Es magnífico. Te meto contra la esquina. Hago así. Saco la lanza. Vas a cambiar. No, porque te meto otro stun. Vas a pegarme. No. ¿Por qué te meto otro stun? No, porque te meto otro stun. Hace... No, porque te meto otro stun. ¿Y ahora qué, tonto? ¡Tonto! ¡Está cayendo! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡Epa! Y ahora... ¡Viva! Stun final como final. Se acabó. Ya está. Venga, vámonos. A lo nuestro. Debimos pensar que habría una bestia así en este valle. Pues sí. Siempre hay que esperarlo inesperado. Lo que necesito es un ataque fuerte de la lanza que no sea la mierda que tengo, tío. Quizá cuando hayamos acabado con el valle no será un mal sitio para sentar cabeza. Cuando hayamos acabado con el valle. ¡Hombre, en ello estoy! Y con esto hemos acabado con la mitad de los dragones del cráter. Ah. Oigo que los pájaros están dándonos las gracias. La mitad de los dragones. ¿Qué queda? El que acabamos de ver ahora volando. No sé si es el mismo que había desde el principio. Y luego seguramente haya cualquier cosa enormemente gorda por ahí, ¿sabes? Esencia de mayor regeneración. ¿Qué es esto? Una mayor cantidad de regeneración de salud constante. Eh. 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 A ver, seguimos. Aquí ahora vendremos. Vale. Ya está. Vanaheim no acaba nunca. Es largo el cabrón, ¿eh? La parte final de Vanaheim. Pero también te digo, es que han puesto todo lo gordo aquí. Todos los dragones. Me está resultando curioso que donde más tontitos tenemos quejándose de las secundarias. Literalmente sea en la parte donde es todo jefardos gigantes, dragones y demás, ¿sabes? Y es como, es la parte más chula de todas las secundarias y la exploración. ¿Te vas a quejar de esto, tonto de los cojones? Que sé que mucha gente lo hace por picarme, pero bueno, yo como con tonto no quiero lidiar, por eso digo. Vaneito rápido y se acabó. Y yo me quedo muy a gusto. Ya os digo, que se van 300 personas. Que se larguen. Me la pela. Voy a jugar a gusto. Y luego quieren jugar, que juegue Hogwarts Legacy. Y seguramente sea el mismo tonto que luego me dirá... Es que estás mirando mucho el mundo exterior. Hermano, yo he jugado al Hogwarts. Le estuve ayer jugando muchas horas. Y os lo digo, que he jugado, ¿eh? Qué divertido de jugar. Ahora, sé perfectamente que lo juego en streaming. Y no me aguanta ni Dios viendo la paciencia de mierda que tiene la media de la gente aquí. Te lo digo de verdad, ¿eh? Pero ni Dios aguantaría, ¿eh? Porque ya os digo, que antes de ir a mi primera clase... Vuelva. Me llegué a nivel 9, nada más que investigando y haciendo secundaria. O sea, que imagínate. Es algo que nunca vais a descubrir muchos. Disfrutar un juego. De verdad. Y, bueno. No sabéis qué putada para vosotros, chavales. ¡Vuelva! Vale, ¿dónde está el capullón grande de la flor? Esto es para bajar, ¿no? Sí, yo no quiero bajar. Quiero Zubil. ¿Dónde, coño? ¿Cómo subo? Es por otro lado. ¡Ah, cabrón! No, esto no era. ¡Perfecto! Vale, el cofre de Abardo, que no se me olvide. El cofrardo de Abardo. Esto es la parte de antes de... Vale, una parte menos. No, hombre, no. Baja, baja. Tira para abajo, Kratos. ¿En serio? ¿No vas a tirar por ahí, cabrón? ¡Tira para abajo, coño! Que hay un cofre aquí que quiero coger. Que estaba... Qué planta más... Parecía como que se podía coleccionar, ¿no? Pero no. ¿Dónde está el puto cofre este ahora? Si lo acabo de ver, coño. Ahí. Ah, tengo que bajar por ese... Joder. Kratos, estás muy exquisito tú con los escaloncitos hoy, ¿eh? ¡Tira para abajo, coño! Te he visto saltar la puta falla del fondo marítimo prácticamente y no puedes saltar eso ahora. Vale, lingotes, gardiano por seis. Esta de puta madre. Ámbanos. El alzheimer, ¿no, coño? Es que tiene que bajar justo donde el niño quiere. ¿Sabes lo que te digo? ¡Joder, macho! ¿Vas a decir que no puedes pegar un saltito desde ahí? ¡Cabrón! ¡Vamos! Mira eso. ¿Te apetece un baño, hermano? ¡Uh! Coño, ¿y esta parte? ¿Cojones esta parte? Yo pensaba que había vuelto a otra parte, no a esta parte. ¿Qué es esto? Ah, lápida de berserker. Pero ya lo que me faltaba. Acuéstate. Vale. Vale, no, espérate. Antes de subir va a tocar mirar bien todo lo de abajo. Ven aquí, achita, por favor y gracias. Señor Pedrolo. Uno, dos, tres. He cogido tres, ¿por qué pone más dos? ¿Cómo coño puedo purificar los fragmentos cristalinos esos, tío? Que tengo un montón ya, ¿eh? ¿Qué ha sido eso? Acaba de reaccionar el lago destruyendo ese cristal. Parece que sí. Se pueden purificar aquí. Las tierras de Vanaheim tienen más vida que las de otros reinos. A lo mejor se alegra de que te deshicieras de aquel cristal. O no. Parece que el estanque sigue queriendo algo. ¿Y si tiras un cristal en su interior? Y eso lo hago, ¿cómo? Desde aquí. Plop. Nivel de bronce completado. Cositas brillantes. Mira, nos ha dejado un regalo. Ah, vaya. Ese equipo no será útil. Y fragmentos de cristal. Seguro que nos recompensan si los devolvemos al estanque. Qué útil. Ha ido bien que ya hubiéramos recogido un buen montón, ¿verdad? Pues, hombre, sí, la verdad. Ha dado de todo. No te voy a engañar. O sea. Guau. Joder. Pues sí, que había mierda ahí. A ver. ¿Por qué lado de... No, ¿qué me estás dando ahora? Quita, hostia. Cristal resplandeciente. Elevar los complementos de las armas a si fuera más potente. Vale. Elevar los escudos. Vale. Madre mía, ¿cuántas coches me vas a dar? Las armaduras, yo... Bueno, ya no sé ni por qué lado he bajado. Eh... Son todos iguales. Creo que por aquí, ¿no? Es correcto. He bajado por este lado. ¿O no? No. No he bajado por ese lado. Eh... Hay otro ciervo por aquí. Vamos a mirar. Quedaba otro cristal abajo. Sí, sí, gente, tranquilos. Acabo de... Acabo de entrar. En esta zona. Antes de irme, dejarme... Darme una vuelta, mirarlo todo... Y demás. Vale. ¿He entrado por ahí o por ahí es por donde me voy? Dios, estoy perdidísimo, bro. Vale. Primavera. Ah, aquí he estado. Renovación. Pues tengo una cara de mierda. Echaba de menos el olor de esas flores. Lo siento, chaval. Vuelve aquí ya mismo. Vale, por aquí tampoco puedo entrar. No jodas. Hermano, ¿cuántos caminos hay aquí? El pozo es lindo, eso seguro, eh. Vale, por aquí es por donde he entrado, ¿no? No, porque ahí hay algo que no he cogido. Por aquí es por donde iba... ¡Ah! ¡Puta madre! ¿Por dónde he entrado? Por ese huequito que hay aquí a la derecha. Por ahí quizá he entrado, ¿no? Creo. Vale, he entrado por aquí, creo. ¿No? Sí. Vale. Este hombre tiene algo para mí también. Hay otro cristal aquí abajo. ¡Hostia, me va a comer! Perfecto. Gracias por el call. Y... ¿De dónde se tiraban estas huevas? Aquí. Complemento de espadas. Gané en el fuego que le decía... ¡Ojo! Hermano, estoy consiguiendo cosas mutochas. Quiero mirar a ver lo que me puedo construir. Porque a lo mejor... Lo que pasa es que voy a cambiar totalmente mi Stunt Will. Y eso me da... Me da un poco en la patata, ¿no? Porque... Hacerte una Will nueva ahora es jodido. Pero... Who knows, who knows. Vale, por aquí he dicho que es por donde venía. Sigo por aquí. Sigo para acá. Eh, cabrón. Pensaba que te ibas a agarrar arriba y que ibas a subir. Vale. Vale, por aquí no podía. Por ahí está la ardienta. Y por aquí arriba es por donde tengo que ir ahora para salir el podero, ¿eh? ¡Uh! Vale. Y por ahí no tiene pinta de que ya quede nada, ¿no? Ahí abierto y me meto por... Aquí. Cojo esto... Y seguimos. ¡Dubalín! ¡Dubalín! Así me llamasteis a mí cuando vine en verano. Medio moreno, medio blanco. ¡Parece un Dubalín! Me hizo muchísima gracia. Ah, esta es la parte. Vale. Esta es la parte que hemos visto antes que no seamos para qué era. Ya lo sabemos. Lo cual está guay. Vamos a recuperar vida y furia. Esto que no lo he visto antes, por cierto. Vale. La cuestión es, donde vengo estaba la parte del dragón que luego había un barco. ¿Os acordáis, no? ¡No! Nada, come rabo. ¡Hostia! Cuidado, hermano. Estás cubierto de Bifrost. ¡Eh! ¡Por la derecha! Hermano, por la derecha y por todos los putos lados. ¡Un dragón! ¡No quiero que te vayas! ¡Dispara, Atreus! ¡Dispara, Atreus! ¡Shut the fucker! ¡Un puto dragón ahí arriba! ¡Qué iba a decir! ¡Ay! ¡Mitosis! ¿Esa cabra o fatuo se alimenta de ella? Lo defendemos. Eh, guay. Lo has desustado. Está volviendo a la fuente. ¿Y este satanismo? ¿Necesitas curación? Vale. Como tú quieras. Bueno, deberíamos echar un vistazo por si hay más fuegos fatuos sueltos. ¡No, no! Bien. Vistazos, vamos. ¡Nos vamos a hinchar a vistazo, Atreus! Hace caso. Por aquí ya he estado. Vale. Por ahí he llegado y por ahí he entrado. Vale. La cosa es que por ahí todavía hay una parte que es donde tengo que ir con un barquito donde está contra el dragón otro, la lápida del berserker y su puta madre. ¡Aiming! ¡Guau! ¿Esto qué es? Eh, mira. Una placa de metal con runas que brillan. Sí, sí, sí. Tiene que ver con los fuegos. Otro fuego da tu ambiente. Sí, 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 sí. Pobre Gacelán. Este no lo puedo... Así ahora. No me dejaba antes. ¡Arde! Dos de tres. Estupendo. Y el tercero lo he visto. Quita, Atreus, coño. Y el tercero está ahí tirado que lo he visto. ¿Qué es eso? De nada. Era majo. Era majo. Tú no serás un furro de esos. Fuegos fatuos en su fuente. Bueno, salvo a los que se han soltado, claro. Oye, yo quiero eso. Oye, oye, oye. Cosas arriba, arriba. Es que yo no tengo. ¿Cómo se...? ¡Uh, Cristiano! ¡Sí! ¿Dónde están? ¿Dónde están los tres pingos? ¿Where are the three pings? Tiene que estar cerca porque esto es de tiempo. ¡Chaval! Si consigo esto, me va a subir la vida o la furia. This is gonna be good. La cuestión es... Cristiano, Cristiano. ¿Se puede subir por aquí? Sí. Por aquí he estado antes que había un SIDA, ¿no? Lo que no he visto es que había aquí este saltito. Vale, aquí hay otro Cristiano. Estupendo. Y me falta uno. Por cierto, hace tiempo que no me encuentro nada de Nidhogg. Hablando de... Creo que estos son cinco de seis, si no me equivoco. Correcto. He vuelto. No me hagas caso. Sé que no me quieres cerca. Shut the fuck up. Yo no he dicho eso. No hace falta. El jefe me envía fuera muy a menudo y sé por qué. Soy insoportable. Por eso me odias. No eres mi enemigo. Eres irrelevante. Un desconocido. Entonces, no... ¿No me odias? No siento ni una cosa ni la otra. La verdad es un alivio. O sea, sí, para mí tú también eres un desconocido. ¿Por qué debería importarme lo que piensas? Eh... Ah, no lo entiendes. En el chat de Twitch. Fantástico, maestro de ratos. Me alegra saber que nos damos igual mutuamente. Que te den... Que te den... No sé si esa era la familia. En el chat de Twitch. Pero... ¿Quién soy yo para opinar sobre esto? Vale. Necesito. Chispa de vendaval. ¡Uh! Encontrar la tercera campana. Para el cofre de Cristian. No tiene que estar muy lejos. Porque, como bien he dicho, son campanas. Y las campanas se tienen que tocar rapidito. La cosa es... ¿Dónde está la tercera? Coño. Y tengo que encontrar... Un hueco donde ver... Las tres. La casa de normal es... ¿Dónde se ven? ¡Ah! Vale. Esa es la que acabo de quitar. Esa es la otra. Ya digo, se tienen que ver... Cuando son campanas, más o menos las... De estas apuntan... A la zona central. La cosa es... ¿Dónde está la última? Porque esta no es la que he visto arriba, ¿verdad? Es otra diferente, creo. O no. O es la misma. Que a lo mejor es otra diferente... Y resulta que yo tengo las tres. Estoy mirando la que no es. Efectivamente. Son diferentes. Vale. Una. No me va a dar tiempo. Bueno, y si hago eso ya, olvídate. Y si fallo ya, olvídate. Dos. Dos. Bueno, y si encima te lo fumas... Vale. La cosa es que tiene que haber una forma más fácil de mirar esta campana. Desde aquí abajo se ve. Sí. Vale. Amigo, y me está mirando a mí. Perfecto. Vale. Una. Oh, están los tres. Por la cara. Pues de puta. Eso es que duran un huevo. Pues de puta madre. Vale. Extra life. Te pone el total de... De... Lo diré. De cuernos y... Y de estos que hay, ¿no? ¿No? Es por saber si me quedan más o solamente me queda... El mensaje decía que esa era la vida máxima. Vale, entonces ya está. No queda nada. No me he fijao. Perdón. Vale. El otro bicho... Ahí está. Vale. Esto aquí. Aquí este. Vale. Eso hacen tres. Que supongo que aquí habrá algo que hacer. El que va a salir de aquí. Ni puta idea. Las runas están ilus... Ya están contenidos todos. Volvemos a mirar. ¡Ah! ¡Qué susto me he dado, cabrón! No, quería hacer eso. No jodas. Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo, ¿eh? Y... No. Lo siento, pero no. ¿Dónde estás? ¡Ah, es verdad! Las fuentes. Corre, corre, corre. Las fuentes. ¡Ay, ay, 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 ay! Vale, una. ¡Otra ahí! ¿Y cómo llevo ahí? ¡What? ¡Ah! ¡Su puta madre! No quiero que te vayas, ¿eh? No quiero que te vayas, no quiero que te vayas. Te tengo que reventar aquí, cerquita, pegadito a mí. ¡Vamos! ¡Ataquemos! ¡Ah! 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 ¡Vamos! ¡Next! ¿Dónde estás? Hay que decir que los espectros estos... ¡Bueno! ¡El que faltaba para el duro! ¡No jodas! ¡Ah! ¡Chúpame la verga! ¡Vale! ¡Izquierda! ¡No! ¡Lo atendimos! Necesito... ¡Ah! ¡Ya está! ¡Cuidado a la derecha! ¡Dragón! ¿Por qué no te vas y un poco a la mierda? ¿No ves que estoy con otras cosas aquí? Vale, aquí tenemos otra mierda de estas. ¡Joder! ¡Qué epicidad! Vale, ven aquí detrás del pedroliño este, anda. Vale. ¡Aquí, aquí! Ven, eso. ¡Cógeme eso! ¡La madre que lo parió! ¡Oh! 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 ¡That's a lot of damage! ¡Fuera! ¡Shut the fuck up! Espectro de la mama No jodas Vamos Queda una y es eso de ahí Espectro de la mama Ven aquí, anda ¿Eso pida? Sí Cuidado, detrás de ti Sí, sí, que se quede detrás Esto, hola Todo lo que ha subido Vale, vuelvo para allá ¿Dónde está la última fuente? Esta, aquí, vale Quítame, que estoy mirando No me quedo mirando No, es tú No me dedico a otra cosa Mira, tengo otro A ver Espectro de la mama ¿Dónde estás? Payaso Tu ojete es mío Llama de venda mal Vale Vale, eh Bro, aquí están saliendo Cosas gordas Depredador nocturno Completado El puto dragón Me hace falta el barquito A ver, jugando no llevamos mucho tiempo Gente, llevamos cuatro horas de directo Pero dos horas y pico han sido de charla Llevamos poco jugando Aún así, sí que es verdad Que creo que la parte de la secundaria Se va a alargar un poquito más De lo que yo había vaticinado En el minuto uno Eh ¿Qué significa esto? Que rajo y agua Que yo me lo voy a matar bien Vámonos Otro doloroso tumor estirpado De estas tierras, eh Esto sí que es ¡Uy, uva! Sí, hombre, tranquilo ¿Qué recuerdas del día en que moriste? Todo está confuso Recuerdo Mis nervios Este broche Iba a declararme a mi amante A mi amante Por favor, te lo suplico Restaurame Restaurar mis recuerdos Entonces te podré decir Todo lo que sé de aquel día ¿Dónde están tus restos? Estaba buscando En el valle Entonces el suelo Terminó Dime que el valle no es la parte de abajo Tendré esquivar la columna mientras caía Pero supongo que no pude El cañón de Vanaheim es como tutula Muy larga ¡Ah! Ahora entiendo Vale Eh, como tal Oh En esta parte Ya está todo visto Lo que puedo ver ¿No? O sea, ahora me falta lo que es Meterme in the barcode ¿Verdad? Y... Y seguir Creo Sí, pero Virgil está Ahí Seguro En la otra parte de la isla Donde entro Al principio Donde he entrado Que no era por estos islotes Era por otro lado Madre mía Sueno como si llevara media cocina encima Ya también te digo Eh, Kratos A ver Virgil está en esta parte Que es la inicial Que tenemos que hacer Todo lo que hemos hecho Para desbloquear La parte de abrir El movido este Y poder hacerlo Que se nos ha alargado luego Y hemos seguido Sí Hombre Te digo a ti que sí Vale Los sumideros Eso tiene que ser Entrando con el barquito La lápida del berserker Voy a probar Voy a catarla Pero no Si se me lía mucho Voy a sudar Quiero decir Si es como Otro par que he hecho Que me lo pasé A la segunda o tercera Vale Si veo que se me super lía Obviamente Ah Ah Vale Hay otro barco aquí Ah, vale Esto es el mismo barco ¿No? Sí Tengo que cruzar para acá Esta parte ya la he hecho Lo que tengo que hacer Es todo este recorrido Con el río Volver a terminar Esta parte de aquí O Podría terminar Esta parte de aquí En verdad Porque luego Voy a tener que volver A la fuente A dar los cristales ¿Verdad? Entonces Aunque bueno Puedo volver Tengo que hacer el camino igual Vale Voy a hacer primero Esta parte izquierda Y luego ya voy a hacerme Todo el río por la derecha Ok Acabo en tu puta madre Furia indómita De tu puta madre Hija de puta Te reviento No No, no quería hacer eso Eso quería hacer No Lo siento Por favor Dime que la puedo Stunear Antes de que Se puto Pire No te pires No te piires Perfecto Aprovechamos Ahora sí Vale Y se piro Vale Le hemos hecho daño Una retirada táctica Inteligente Le hemos hecho bastante ¿Quién es esta cazadora Hermano? Los Aesir La llamaban La furia indómita ¿Por qué la llamaban así? Las familias De refugiados Vanir Se ocultaron De los Aesir En esta selva Los Aesir Buscaban Pero la furia indómita Los encontró Fue acabando con ellos Uno a uno Noche tras noche Hasta matar a todos No veas Me vieron la selva Equivocada Y su retiro Es estratégico Pues conmigo Va a estar jodida Vale Lo que sea por aquí Aquí ya está abierta La parte de tal Y el rayito Vale Pues todo recto Está pensado Para que la mates Poco a poco Obviamente Se ve Se ve Me quema así La cosa es que Esta parte ya está Voy a hacerme Un Si Se está haciendo De día Otra vez Me va a tocar tocarlo Para que vuelva a ser Uy Ese cofre no lo he abierto Y eso Vale Es que ahí arriba No he estado como tal Y por aquí abajo He estado como tal Puede que tampoco Pues sí No me acuerdo Sí Tengo Sé que tengo Mejoras en la lanza No voy a ir Ahora Al herrero A mejorarla Y cuando ya me ponga Mejorar la lanza Y tal Mejoraré las habilidades Y todo Sé que tengo cosas Pero Ahora no voy a ponerme De menús ¿Cómo coño Se voy arriba En esta Voy arriba yo ya Y no tiré eso ¿En serio? Fuck you Vamos a hacer Dar la vuelta Cabrón Esto qué Es un olor interesante The fuck is this Perdón La saliva de un depredador Y brilla Atreus Sigamos la baba brillante Para encontrar a Atreus Bien Es bastante obvio Que gilipollet Hermano Por favor Esto qué es Es puto Ya está No me ha hecho mal Ay por favor Que estoy llorando Es que no me lo imaginaba Con la voz de Kratos Es puto Me ha hecho mucha Así como muy Lo suponía Ay por favor Qué gilipollet Hermano Ay Ay Perdón De verdad Perdón Hostia Lo de la puta No me hizo tanta gracia Pero lo de esto Es puto Me ha matado Tío Me ha destruido Te lo digo de verdad Hostia Joder Esto es un nido Esto es un nido de la criatura No podemos cruzar aquí Busquemos otro camino Qué haces Ay por favor Quien que da What the fuck is that shit? Ay, por favor, qué risa. Yo es que lo de la puta tampoco me hizo tanta gracia, porque como me leí los viajes de Gulliver hace mucho tiempo y la isla voladora era la isla de la puta. Es como que desde muy pequeño ya estaba... Esa me la sabía, ¿sabes? Pero este... Este va destruido. Es puto. ¿Qué es eso? Es puto. A ver, bro. ¿Por dónde coño tengo que ir aquí? ¡Hostia! ¿Dónde está? ¿Eso es la luna? Sí. Eh... ¿Dónde está? Creo que puedo mejorarte nuestra lanza. Sí, 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 sí. Pero antes de eso... Bro, ¿por aquí he estado? Juraría que no. Pero antes de eso he escuchado el pajarraco este y lo quiero... Y tengo que llegar a la parte de ahí del Drekki y de los de... Me estaban pegando arriba, pero no sé... Qué pollas estás. Estás aquí arriba. La cosa es... ¿En qué lado? ¿En qué lado? ¿Dónde está? Es que se escucha aquí arriba, ¿no? Por aquí no se ve volando. ¿Hay algún punto más alto, elevado, donde se pueda mirar? No tiene pinta. A lo mejor desde... Bro, quiero ver cómo se llega al otro lado de aquí. A esta parte de aquí que me estaban lanzando basuras. Sí, 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 sí. Ya me lo sé, Bro, pero... Quiero llegar ahí primero y no sé cómo. Porque ahí está la plaquita. Pero no sé llegar. Tienes que dar un vueltón. ¿Seguro? Me lo creo, ¿eh? Y el cuervo este no sé dónde coño está. Pero bueno, sabiendo que está aquí al lado de Brock, lo cogeremos en otro momento por lo que pueda... Por si hay algún punto en el que se vea mejor. Entonces, vamos a bajar. Que por aquí no hemos estado. Y a ver qué nos vamos encontrando. Seguramente a la indomable o indomita o como se llame. Bueno, un poco de flores venenosas. Sí, 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 sí. Ya te vimos. Esto es es puto también. ¿No lo encontraste? Pues, pues, no. No lo he encontrado. ¿Y por qué me dices que tu mensaje lo encontré? Eso es que por aquí sí he estado ya. La cago en la puta madre que te parió. Mi mensaje lo encontraste. Mi mensaje lo encontraste. ¡Cago en tus muertos ya! Hostia, Atreus, cuidado. Que te salpique. A ver. Y por aquí he estado, por ende, también, ¿no? ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? A mí no me hables con esta boca. ¡Eh! ¡Eh! ¡Cofre de Cristiano! ¡Cofre de Cristiano! ¡Cofre de Cristiano! Final de Furio. ¡Uh! De una. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vale! ¡Esa shit es good shit! ¡Shut the fuck up! ¡Shut the fuck up! ¡Bro, no sé por dónde subir! ¡A esa parte! Estoy en el mismo sitio otra vez. El dragón me pela ocho huevos. Atreus, cállate la puta boca. Aquí está el puto. Y por aquí no puedo subir. Y por dónde corre. ¡Vuelve para su guarida! Muy bien, muy bien, Atreus. Eres el único que le está haciendo caso. Ya te vimos. ¡Ah! ¡Ah! Por aquí he abierto ya. No hay que coger el barco y largar para allá, ¿verdad? Hasta Cuenca. Para subir ahí, ¿no? ¿O sí? Porque por ahí no puedo pasar. Mejor tengo que coger el barco. Voy a ir al barco. ¿No? ¡Ah! Hay un cofre ahí donde miraste atrás el lugar con veneno. Hay un cofre y una piedra. ¿Me lo he dejado? Vale. Me lo de... Vale, luego volvemos ahí. Me he dejado en... Vale, como tenemos que ir a... Lo diré. Como tenemos que volver a hablar con la... Con la pinga esta. A ver, ¿hay un barco? ¡Ah! Sí, míralo. Entras por aquí y aquí hay un barquito pelotudo, ¿no? En mitad de la... Vale. Pues vamos a ir para allá. Eso. Como tenemos que ir a volver a hablar con el fantasma ahora... Volveré y cogeré ese cofre y la roca. Perdonad que se me ha... No me he fijado, la verdad, ¿eh? Mala mía. Se agradece, se agradece. Ahora volveremos. ¡Tutututututu! Vale, puede ser que sí sea por... ¡Oh, es puto! Vale, es puto, es puto, chavales, es puto. We have the sput. Obviamente. A ese rekin no le hará gracia que pasemos por delante. ¡Oh, oh, oh! Apuntó. Hemos luchado contra Valkirias. El rekin no puede ser peor. Vale. A ese cristal le convendría un baño en el estanque. Ahora vamos, ahora vamos, puto. Digo, Mimir. Antes de que se me olvide... ¡Ojo! ¡Eres tú lo que estaba escuchando, pedazo de mamón! ¡Vaya tela! ¡Está muy lejos! A ver, con la lanza se podrá mejor, pero quería ver si podía con el... Quería ver si podía con el hacha porque es como más épico, ¿no? ¡No vea, eh! No sé si llego, eh. No llego. Se va a quedar ahí, no va a pasar de ahí. Vale, chavales. Another boss fight. ¡Buah, me lo estoy pasando bien en esta! Son todo boss fights, eh. ¡Al lío! ¡Que me vas a pegar! ¡No me vas a pegar! Seguimos. ¡Que me vas a pegar! ¡No me vas a pegar! Y seguimos. Vale, no pasa nada. ¿Me vas a pegar otra vez? Tengo toda la furia cargada, eh. Me vas a pegar... ¡Venga, no pasa nada! Seguimos. ¡Ping! 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 ¿No me llevo de qué, payaso? ¡Madre mía! ¡Uy! ¡Me he equivocado ataque! ¡Si no ni me pegas, eh! Que no, hombre, que no Ay, que te crees que me vas a morder Que no Y ahora tiro el ciervito Y ya estaría Y me sobra hasta un ataque fuerte Ay, perdón, que tengo que matar Muy bien, Drekki, muy bien Eres puto Pobrecito, eh La que la ha caído Uy, casi Ah, cabrón No te muevas del lado, güey Vale Ya no es puta Vale, gente ¿Samos conscientes de qué? Eh Estoy haciendo una Una completación bastante Tocha, eh De lo que viene siendo este juego Y no era la idea Pero Hostia Adiós Pue la Pue la